Para hoy día, 29 de junio del 2020, el reporte de los laboratorios a la hora y la fecha de 338 nuevos casos confirmados de COVID-19 que suman al total del departamento acumulado a hoy de 18.211 casos registrados a la fecha. Hoy día tenemos un registro lamentable de 19 fallecimientos, 19 personas que no lograron vencer la batalla contra el COVID-19. Hoy, 390 casos que se han recuperado en registro para el día de hoy. Por lo tanto, sumando ya 8.059 casos que se van recuperando en el departamento. Vamos como casos activos, es decir, los que hoy están en pleno proceso de enfermedad, 9.721 casos distribuidos en el departamento de Santa Cruz. En el registro de los 19 casos que lamentablemente han perdido la vida, 15 son varones y 4 mujeres. De estos 19, 10 eran mayores de 60 años. 3 se corresponden al municipio de Santa Cruz de la Sierra y 6 al municipio de Montero. En el registro de hoy día, 101 personas están en nuestras unidades de terapia intensiva, tanto del sistema público como de la seguridad social. Querido pueblo chaqueño, quiero informarles que he dado positivo a la prueba de coronavirus. Por mis obligaciones de trabajo en las últimas semanas, he sostenido reuniones con mucha gente y con seguridad, en uno de esos encuentros me contagié. Ustedes saben muy bien que no dejamos de trabajar ni un solo día para poner en marcha ese hospital Fray Quebracho, que ahora está dando buenos resultados y es referencia a nivel nacional. Que está funcionando con todos los equipamientos necesarios, el personal. También iniciamos el trabajo conjunto para nuestros abuelos, para nuestros discapacitados, en sus canastas, para nuestros niños en los albergues, etc. Estamos terminando de cumplir muchas cosas en el gobierno regional, a nivel regional, como es el Bono Esperanza, que el día de mañana ya subirán el link para aquellas personas que ya están obviamente habilitadas para cobrar esta semana. Seguiré cumpliendo mis funciones bajo la modalidad de teletrabajo, porque el gobierno regional tiene que seguir atendiendo las necesidades de nuestro pueblo. Quiero pedirles que se cuiden, mantengan distancia social, usen siempre el barrijo, lentes de protección, desinfectantes, lávense las manos constantemente. Finalmente, quiero agradecerle a todas las personas que me llamaron para darme su apoyo. Voy a cuidarme, cumpliré con el aislamiento y el tratamiento médico para superar esta enfermedad y seguiré trabajando por mi chaco querido. Y comentarles que estoy muy bien y estamos también con nuestra familia cuidándolos y a todos mis seres queridos, los amo mucho, a ustedes también, mi pueblo querido, los amo. Así que fuerza, vamos a salir de esta, el pueblo chaqueño no se rinde. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga.